Noticias para compartir con vosotros, Vicky Cipolitaki se mudó en un nuevo departamento, un lujoso piso recoleta el que ella abandonó y ahora está en un nuevo departamento. Está muy contenta, está muy contenta porque en este no debe despensas, claro, porque acaba de entrar, ¿no? Recién. Así le va a juntar un lugarita, estoy garpando, Vicky. Se viene una serie de máxima zorriguita que mostrará su juventud en la Argentina, cinco temporadas de 20 piquetes cada una, ¿eh? Mirá. No sabían cómo calificarla, va a ser drama, claramente, vivir acá después de entrar Rodrigo Vagoneta le pidió casamiento a su pareja en el teatro. ¿En serio? La futura esposa del humorista está contenta, le tiene miedo la convivencia porque justamente Rodrigo es Vagoneta, ¿viste? Hay cositas que hay que tener cuidado. Bueno, hoy es la noche de las vacunas, por otro lado, ¿eh? Así que en la provincia de Buenos Aires hay vacunación hasta la noche, hasta la madrugada. La gente está diciendo, che, qué buen plan, que no se pinche. Se mudó a una casa nueva y mientras limpiaba encontró una misteriosa caja fuerte debajo de una alfombra. ¡Y qué bien! Esto va a ir al Guinness de los récords, la primera persona que es feliz limpiando. ¡Oh! Y por otro lado, no sabemos si la plata que puede haber adentro le va a alcanzar para agarpar al cerrajero que va a llamar para que le abra la caja fuerte que le va a romper el vapor y no le va a alcanzar.